IDAC informa Promoviendo cultura positiva de la seguridad operacional El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC organizó a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo el Seminario Promoción Cultura Positiva de la Seguridad Operacional Tú eres parte de la seguridad operacional dirigido a los operadores del sector aeronáutico y de la aviación privada y deportiva así como a operadores de drones y socios de aeroclubes Los directores de Planificación y Desarrollo y de Normas de Vuelos de LIDAD Betty Kastein y el Capitán Piloto Gabriel Medina Felipe junto a Juan César Tomás de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA respectivamente hablaron al inicio del seminario en representación del director general doctor Alejandro Herrera enfocándose en el compromiso de fomentar el contacto franco y abierto con los operadores aéreos y grupos de interés de la actividad aeronáutica en la cultura de la seguridad operacional El seminario se desarrolló en la ciudad de Santiago de los Caballeros dividido en dos tandas con diferentes expositores abordando aspectos diversos de la seguridad operacional en la aviación Para el año en curso y en el plan estratégico 2017-2020 el IDAC concentra su mayor esfuerzo en el enfoque de la seguridad operacional con una visión más clara de sus roles claves como ente regulador y proveedor de servicios Informe preparado por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC Una institución moderna, socialmente comprometida La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 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 La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas